¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo mis primeras impresiones en un lugar diferente. Les voy a hablar de la caña Dicen Nymph Maniac y la vine a buscar al local donde las venden, aquí en Chile Vesca Mosca, en Pucón. Como me tocó viajar, en vez de que me las mandaran para la casa, le pregunté si las podía pasar a buscar, así que ahora estoy en la tienda. Estoy mascarilla, porque aquí se están respetando todas las normas y medidas de seguridad con el COVID. Bueno, vamos despedazando un poquito la caña. Ven un tubo de cordura rígido con un lugar para tomarlo. Igual tiene puntos en donde pueden ponerle una correa, una hombrera, para entrarla trayendo al hombro si lo desea, o colgando en una mochila. Tiene con la marca el modelo de la caña y como la mayoría de las Nymph Maniac, por si no lo saben, tienen este tipo de logo, que en el caso de las Nymph Maniac es una plecóptera también conocida como Stone Flag, que en Chile de muchas partes del mundo hay, y donde normalmente hay mucha abundancia porque la calidad del agua es muy buena. Otra característica que tiene es que en la parte de arriba del tubo hay una calcomanía, en donde indica la cantidad de tramos, el largo y finalmente la numeración. Distintas marcas utilizan distintas nomenclaturas, en el caso de Vision, así es como lo hacen. Vamos a abrir la entonces ahora. Algunas cositas que mencionar. Las cañas Nymph Maniac han sido muy premiadas en Europa. En España la usan mucho por su relación precio-calidad. Mostrar que en el tubo vienen con una separación interna, muy parecida a varias marcas como la Raynton, la Bebeck. Y algunas otras, en las cañas de más alta prestación de Vision, ya vienen con una fundita. Esta, como les decía, era de cuatro tamos, ya van a estar con las partes técnicas. Y como les venía comentando, esta es como una segunda iteración de este modelo, que viene primero que nada con un tubo un poco más delgado. Por lo tanto, si pensaban, por ejemplo, irse a la isla Navarino y meter dos cañas en un mismo tubo, en este caso no van a poder. Pero si no, les ahorra espacio en su mochila, en su morral, ahorra peso también. El otro detalle importante es que ahora están teniendo un porta-carrete que mete el peso o el carrete hacia atrás, lo que hace mejora el equilibrio en cañas más largas porque cambia el centro de gravedad hacia atrás. Tiene un talón de combate sintético, lo que se agradece en el sentido de que cuando uno pone la caña, no se raya, no se rompe, se les puede ensuciar tal vez, pero nada más. Tiene un excepto de coche aquí. Este coche tiene un sintético a ambos extremos, que es un poquito más duro para evitar que se rompa. Dado que esta caña se toma bastante, la empuñadora se va variando dependiendo como uno la vaya utilizando. Esta marca es 20 centímetros, lo que es la medida oficial en los campeonatos y me estaba comentando Juanjo que en España, por ley, el pez más chico que se puede llevar al sartén o darle muerte es este 20 centímetros. Y en la medida que se va avanzando en la caña, se van teniendo distintas medidas que uno puede poner la caña al lado de su captura para saber más o menos cuántos centímetros tiene. Y hay una fórmula para calcular aproximadamente el peso del pez por los centímetros y el ancho o qué tan gordo está el pez. Voy a dejar esa fórmula abajo asumiendo una talla normal. Si está más flaco, tienen que asumir unos cuantos gramos menos y si está más pesado, unos cuantos gramos más. Tiene acá para dejar un portanzuelo, para dejar la mosca. Y las marcas, las más altas son 50 centímetros que está ahí. Los chores que vienen, todo sigue el mismo juego de colores verdes. Incluso hay un carrete especial que le hace a esta caña. Que tiene el mismo logo que viene acá en el talón que no se lo había mostrado, que es la Plecoptera o Stonefly. Es bastante bonito el carrete, es bastante ancho y lo equilibra súper bien. Que lo tienen aquí también en Chile Pesca Mosca si se quieren armar un kit desde el principio. Les quería mostrar el carrete. Ya que estoy en la tienda voy a aprovechar de mostrarles el carrete que tienen para esta caña. Este es un carrete Vision también, este es 5-6, pero está diseñado para esta caña si lo ven acá abajo. Tiene un insecto también, en este caso es una Cadiz. Pero este carrete 5-6 balancea súper bien esa caña. Se puede cambiar la bobina porque también lo pueden usar para pescar con caña 5-6, pero si se fijan. Además del color que hace match con el color de la caña, es un carrete full frame. Por lo tanto se utilizan solo pescalilos, evitan que se enrede y que se salga en los carretes que no tienen este frame. En donde solamente tienen esta parte de abajo y de arriba, a veces es que la línea se pasa. No todos pasan y depende mucho de la muñeca o de cómo muevan la caña. Si se fijan, un carrete súper delgadito, les puedo mostrar cómo suena al recoger y cómo suena frenado. Es casi el mismo ruido. El freno que tiene está acá atrás y también está acá disponible en Chile Pesca Mosca. Y si son de la región del Maule, ahora también les puedo armar el mismo kit. Yo tengo un carrete de Vision Kalu que uso para pescar a linfa. Que voy a probar con este setup que es el que uso actualmente con la Vision Vapa. Va a ver cómo me va. Y más adelante va a haber una sorpresa en el canal con un carrete que no he visto ese concepto en otros lados. Que también pueden aprovechar de mirar si se suscriben al canal. Más adelante va a salir. Pero ahí está. Súper delgadito. Más o menos de una pulgada. Es culta Latch Harbor. Por lo tanto, en cada recogida recogen más línea que en un carrete Latch Harbor tradicional. Y como les digo, eso lo voy a mostrar más de cerca. Hace muy buen match con los colores de la caña. Si es que eso es algo que a ustedes les preocupa. Ya que hablé de que hay dos versiones ante este carrete. Les quería mostrar nomás. Había hablado de que había un carrete Vision. Que tenía el mismo monito de la misma Famaniac. Y este es el que tiene el mismo monito. Que es la Clacoptera o Stonefly. No sé si se ve bien ahí en cámara. Y la mano más grande tiene la Cadiz. Y aquí hace una diferencia. Este carrete equilibra muy bien las cañas número 3 de 10 pies. Y este equilibra mejor las de 11 pies. Y además, este carrete me sobraron por interno. Que es una versión de Nifma Famaniac. Que es para pescar con secas. Y en este carrete cabe perfectamente una línea 3. Backing y Lider. Para pescar con la Nifma Famaniac. Especializada en la pesca de secas. Ahí tienen los dos caracas. Ahí se ve la diferencia de diámetro. Y obviamente la diferencia de peso hace que este equilibra mejor cañas de 10 pies. Y este equilibra mejor cañas de 11 pies. Y notar que ambos son full frame. Para que el hilo no se enrede. Acá los bordes contra la bobina cuando están en el río pescando. Y sea una preocupación menos al momento de lanzar o al momento de preparación. Ahora, si no tienen tanto dinero. Puede ser una Vapa. Mi caño anterior era una Vision Vapa. Antes de la Vision tenía una Rainton Hydrogen. Y antes de eso tenía una China. Porque fui aprendiendo de a poco. Y en la medida que fui mejorando, fui también mejorando el equipo. Notar que acá en Chile Vesca Mosca también tienen una versión más cara. Que tiene mejores componentes. Incluso tiene grafeno. Que es la Vision XO. Que está en estas medidas. También tiene por lo menos la Vision XO. Que es para enfiar el portacarrete hacia atrás. Para equilibrarlo mejor. Y lo otro que les quería comentar. Que a pesar de que no tiene puntos de alineación. Si tiene algunos detalles. Como ese detalle verde en la empaquetadura. Se los menciona porque muchas veces las cañas baratas para ahorrar costos. Todas estas cosas que son intensivas en manos de obra. No las tienen. Y ya el resto de los pasadores son todos de una pata. Salvo. Acá en el último. No sé si se va a alcanzar a ver ahí en la cámara. A ver si enfoca. Es tipo serpentín. Para evitar enredos justamente en la parte de acá. En la punta. Voy a mencionar que. Tiene altos puntos. Porque está avanzada a utilizar pescalilo. Que ya lo he mencionado en el canal. Se puede hacer con o sin línea. Y en el caso de Vision hay una línea especial. Que es la Nymph Competition. Que pueden utilizar para estar dentro de las normas legales de la caña. Esas son mis primeras expresiones. Esperando que las abra en la temporada para probarlas. Porque hasta el momento hay restricción. Hay algunos ríos en mi zona. Que se pueden pescar trucha. Es muy probable que el 17 de octubre. Vaya al Codicueco. Tengo una reserva con Álvaro Vallada de Nozorno. Y es probable que la lleve. A lo mejor para probarla. En alguna parada que podamos hacer en el Codicueco. Donde pueda tirar algunas líneas. Así que. Eso es el amigo. A ver si los dejo. Hay stop disponible acá en Chile Pesca Mosca. Acaban de llegar. Esta caja. Se va a rutas del mueble. Así que son de la zona. Pueden ir a la tienda de Álvaro Retamar. A mirarla. Él las está vendiendo. Las tiene en stock. Y así no tienen que pegarse el pique hasta poco. Álvaro los va a atender súper bien. Y es un distribuidor oficial de Vision en Chile. Si les gustó el vídeo. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.